El amor. Como diría una canción que tanto me gusta, el amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir. Yo considero que el amor es un sentimiento muy lindo, pero danino a la vez. Muchas veces nos aferramos a personas que no se quieren quedar, intentamos gustarle a alguien de mil y un maneras, aunque sabemos que simplemente sea un amor destinado a no ser, valga la redundancia. Amar es un sentimiento fuerte e inexplicable, pero ¿corresponde seguir amando aún no siendo amado? Uno se entrega, pone todo de sí mismo o incluso se declara. Sucede que no siempre nos dan las respuestas que esperamos. Mi opinión es que si yo estoy enamorada de una persona, desearía ser amada por su lado también. Caso contrario a que esto pase, sentiré dolor, rabia, tristeza y me llenaré de preguntas la mente. El rechazo es difícil de procesar, pero a la larga comprendemos que aquel que nos rechace no nos merece en sus vidas y nosotros tampoco a ellos. Somos demasiado fuego y pasión como para que los demás no valoren nuestros actos de coraje. De todos modos, hay gente que valora un acto romántico, pero aunque agradezca gestos, no puede auto-obligarse a sentir algo que no le está pasando. Y nadie culpa al otro de que no le pase lo mismo. El problema está en nosotros por esperar que los demás actúen como quisiéramos. En Desagravio, de Ricardo Piglia, hay una frase bastante llamativa. Elisa lo había abandonado hacía dos meses, pero él estaba dispuesto a perdonar. Acá es donde se pone en cuestión un sentimiento tan fuerte como lo es el amor y hasta qué punto somos capaces de dejar de lado todo rencor, todo error del otro con tal de seguir en sus vidas. Perdonar para no soltar nunca, pese a que nos haya hecho mal o nos haya lastimado. Nosotros seguiremos ahí a pie de cañón para cuando la otra persona quiera o nos necesite. Tenemos el corazón tan enamorado y los ojos tan ciegos que aunque nos hayan abandonado o maltratado, haremos como si nada hubiera pasado. Claramente, es una generalización lo que digo, porque cada caso es diferente. Pero hablo como vocera de toda esa gente que, sin querer, no ve la realidad por la ceguera del amor. Fabricio es uno entre tantos que harían exactamente lo mismo. Por otra parte, en el lecho de Silvino Ocampo podemos observar otra relación enfermiza, una relación en la cual se acrecentaba la desconfianza y una pareja se celaba mutuamente. Más allá de esto, optaban por sobrellevar sus conflictos yendo a la cama. Algo similar ocurre en el río de Cortázar, ya que era un matrimonio que se vivía peleando constantemente al punto tal de llegar a un suicidio por parte de la mujer. A este sitio es hacia donde quería llegar. Más allá de los celos, errores, peleas o de cualquier verdad que se ponga en duda, nos apegamos a alguien que nos hace daño, con tal de no admitir que dicha relación nos trae más consecuencias que amor en nuestras vidas. La vida es una sola y está hecha para vivirla, para disfrutar desde sus mejores momentos hasta los peores. Entonces, estar con quien lastima es masoquismo, es querernos poco y lastimarnos a nosotros mismos. No nos dañemos más y a partir de ahora escribamos en una nueva página. Está en nosotros darle cuerda a algo que no puede funcionar más o en escribir otra historia.